Coqui, buen día, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Muy buenas tardes, un gusto, un placer. Súper, súper. Coqui, bueno, a ver, Tañar Andún se está preparando una procesión importante para el Viernes Santo. Obviamente es algo que lo hacemos todos los años. El año pasado, el año antepasado es lo que creo que no se hizo, ¿verdad? Así es. ¿Cuántos años quedaron de ausente? ¿Cuántos años quedaron de ausente? Muchos infectados dentro de la comunidad y estaba totalmente prohibido la aglomeración de personas. Pero sí, encendimos las velas y pusimos a la Virgen en soledad y poniendo los nombres de los fallecidos que nos llamaban a pedir que incluyéramos sus nombres en cada APQ que encendíamos. Y encendimos más de 2.000 APQ de esa vez. Excelente. Coqui, ¿y este año cómo nos estamos preparando? Con una procesión imponente. Por la cantidad de gente que están trabajando aquí en San Ignacio y en Tañar Andrés. Con los faroles, con los APQ, con las antorchas. Es un enorme trabajo que se está haciendo para hacer una procesión con los estacioneros y la Dolorosa como nunca. Festejamos nuestros 30 años, o sea, celebramos 30 años de estar vigentes en Tañar Andrés. De alguna forma, continuamente, a pesar de la pandemia, siempre de alguna manera nos comunicamos, estuvimos. Y este año, en las calles de Tañar Andrés, otra vez, con un montón de gente que están preparando porque queremos hacer una procesión única este año. ¿Cuántas personas están esperando? ¿Aproximadamente cuántas es la cantidad de personas que siempre va? Bueno, para nosotros es mucho, pero no sabemos. Acá, como todo es un fluir de gente, no se puede, como en un estadio, contabilizar por las entradas, ni nada. Solamente escuchamos la opinión de los periodistas o de la prensa, como sea, de que son 15 a 20 mil o no sé cuánto. Pero son muchos y realmente vienen de lugares distantes. Vienen de toda la zona, de todo el Paraguay. Y también hay mucha gente extranjera que vienen para Tañar Andrés. Y este año, como te decía, es una procesión de 5 kilómetros porque vamos a llegar por primera vez hasta el centro histórico de San Ignacio, donde se están preparando los ignacianos, los jóvenes de San Ignacio, la intendenta y el pura párroco. Todos están preparativos para que llegue la dolorosa de Tañar Andrés a entrar en el templo por primera vez después de 30 años para encontrarse con el Cristo crucificado, que es el Cristo tallado en la época de las reducciones. El Cristo de las reducciones, el que estuvo en el retablo del Papa Francisco, el que estuvo, me dicen, también en el retablo de Juan Pablo II. Y que esta vez va a estar en el templo para recibir a la Virgen de los Dolores con el acompañamiento de los estacioneros y de todo el pueblo. Un montón de jóvenes que se están preparando para eso. Coqui, ¿cuántas personas ahora estamos viendo de fondo que te están ayudando muchos jóvenes aproximadamente? ¿Cuánta gente hay ahora mismo en tu taller? Vemos ahí de fondo cómo se están preparando. Si nos puede mostrar un poquito ese proceso que no solemos ver, ya solemos ver todo armado lo que es Tañar Andrés. Vemos ahí muchos jóvenes, muchos colaboradores tuyos. Sí, este es el proceso de armar los faroles, ¿verdad? Los distintos faroles que en este momento se están haciendo. No solamente acá, porque nos repartimos. Este es un taller, pero hay varios lugares. En Tañar Andrés están haciendo los Apepú en un lugar y en otro lugar están haciendo Antorcha. En San Ignacio, en un club, están ahí los jóvenes haciendo Apepú. Con el Apepú también, porque son miles y miles de Apepú que se están preparando. Es decir, así como llegan los Apepú, los jóvenes están trabajando y haciendo para hacer una gran cantidad. Por suerte, hoy con el sol estamos muy bien, porque ayer con toda la tormenta y con los rayos de lluvia, igualmente desde Tañar Andrés se fueron a buscar los Apepú para adelantarse, para no perder tiempo, porque siempre los domingos de ramos buscamos los Apepú. Igualmente se fueron y con toda esa lluvia y todos los rayos encima, trajeron miles de Apepú el día de ayer. Y hoy sí, siguieron llegando los Apepú y creo que siguen más sumándose para que este viernes sea una gran procesión de la Virgen de los Dolores. Una gran procesión realmente, una gran procesión que vamos a estar obviamente mirando un poquitito, viendo cómo es. Yo nunca me fui y me dijeron que es algo maravilloso, algo hermoso que realmente tengo que hacerlo. Por más que yo no practique la religión y cosas así, pero me dijeron que es algo indescriptible, que es inolvidable luego esa experiencia. Me encantaría ir. ¿Me puedes decir a qué hora arranca, Coqui? Bueno, la verdad que todas las religiones y por eso la religión cristiana católica también es una fuente inagotable de inspiración. Así es. Y como todas las religiones, ¿verdad? Para un artista. Y bueno, de eso se trata, arte y fe. 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 Y entonces, entre la fe en el pueblo y el arte que podemos hacer con la gente, se hace una, desde luego, esta maravilla que es la procesión de Tañar Andes. A las tres de la tarde es lo importante estar en San Ignacio. Bueno, si alguien viene el jueves, el miércoles también, ¿verdad? Pero si está el viernes para la procesión, sería a las tres de la tarde un buen momento para llegar cómodamente, estacionar o buscar un lugar o acercarse hasta el lugar de donde se va a iniciar la procesión. Y a las 17 minutos va a salir la Virgen desde Tañar Andes, desde un lugar llamado Paso Borebí, sobre la calle del Tupac Grape. Este, y ahí va a hacer su recorrido y va a llegar hasta San Ignacio más o menos a las 7 de la tarde. Entonces, de 5 y tanto y un poquito más de la tarde empieza esa peregrinación, hasta las 7 que llega al Centro Histórico de San Ignacio. Bien, excelente. Coqui, muchísimas gracias por tu tiempo y se viene algo muy lindo de tu mano, obviamente, de la mano de la gente que te ayuda, que está cerca tuyo. Y, por supuesto, de todas las personas que se van hasta esa procesión. Gracias por tu tiempo, Coqui. Muchas gracias y le espero a la gente que vengan con zapato cómodo, con ropa cómoda y tal vez alguna campera porque se anuncia un poco de fresco a la noche. Capaz hace frío, capaz hace frío. Bueno, Coqui, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos.